Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Last Year. Hoy vamos a jugar como superviviente, así que ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro linkazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis para más y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre. Let's go! Ok loquetes, vamos allá, partida como superviviente, hay un suscriptor de hecho a la partida, así que un saludo para él, Mexican se llama. Así que veremos, este mapa ni lo conozco, voy a pillarme el scout, joder ya lo han pillado, mamá. Ahí. Vale, let's go. No me conozco este mapa eh, loquetes, aviso. Así que yo sigo. Va un poquillo chunga la conexión, si os dais cuenta, está petardeando arriba. Me he puesto para, eh, meter más con el cuerpo a cuerpo, vale, o sea con el puño, con esto. Y luego además, cuidado que apareció eh. Apareció, cuando sale en verde, es que apareció. Mucho cuidadito. Va chunga la conexión eh. Ah, bastante chunguela. Vale. No estamos marcando trampas. Y... Vamos... Cagado. Nice, corre. Oh. Cuidado. Vamos con este, voy a farmearme... Chatarra, para hacerme la escopeta en cuanto pueda. Vamos rompiendo los nidos también. Tengo 20, todavía no puedo. El gigante, no sé si pone lección la que ha hecho aquí en el mapa. Esto pedía 30, ¿no? Creo que sí. O sea, ¿corabéis la partida que os traje ayer? El tío que se hizo mil escopetas. ¿Cómo lo hacía, locos? Porque ya veis que... Eh... Se tarda. En conseguir 30. A ver, o sea... El tío se hizo... Cinco. En la partida, en la misma partida. Vamos a hacernos esto del tirón. Vale. Tenemos ya escopetón. Y hay que ir hacia allá. No recuerdo si era cuando salía en azul la pantalla o cuando salía en verde cuando estaba el... El pavo. Cuidado aquí. Cepo. Tú tienes este. Tú tienes este. Viene, cuidado. Va a hacer el este. Cerrado. No, corre. Oh, shit. Tengo ya escopeta. Como haga el sprint estamos fuera. Vale, está muerto. Está muerto. Buena. Vale. El compi llevó el este ya, ¿no? Eso parece. Necesito pillar más scrap. Vamos por aquí. En este mapa hay que tener cuidado porque... No puede atropellar el carromato ese, tío. Y nos revienta. Quince. Ojo. Está por aquí, ¿eh? No sabemos ahora qué asesino será. El gigante no puede ser, así que cuidado. Salió, salió. Por ahí, ¿eh? Apareció. Salió otra vez. Cuidado. Buena. Oh, shit. Me tiene. Cuidado. Cuidado. Dale, dale. Ese es muy flojito, ese tío. Ese asesino, vamos. En cuanto a salud. Buena. Corre. Necesito scrap, ¿eh? Si no, no hacemos nada. Voy al 71 de vida, ¿eh? Me puedo hacer curas. Pero voy a intentar... Farmearme otra vez la escopeta. Anacleta. Aquí apenas pone cepos. Le ve de ser novatillo, el asesino. No pone mucha trampa, tampoco donde el scrap. Cuidado que viene. Me ha muerto. Buena. Madre mía, me lo roban siempre, tú. A un toque lo dejé. Vale. Vamos a ver si pillamos... Satarrón. Me queda un cartucho. Si pillo la barra esa es que pierdo el... Pierdo la escopeta. Me queda un cartuchazo. Lo voy a reservar, yo creo, hasta que... Que tenga poca vida. Cuidado. De pollo. Salió, ¿eh? La araña. Cuidado. ¿Cómo va de vida? Oh, le quité muy poquito. Sé que le iba a quitar más. Al final no lo guardé porque quería ver cuánto le quitaba con la escopeta a la araña. Porque la araña, si no me equivoco, también es... Flojita, ¿no? De salud. Creo. Se va a caer, ¿eh? Cuidado. No sé si la cegué. Creo que sí, ¿no? Habría que ir para allá. Voy a pillar yo el bidón. ¿Dónde es? Cuidado que está el arañote del parrete, ¿eh? Viene, viene. Cuidado. Está muerto ya, casi. No, bueno. Voy a esquivar por aquí. Está petado de ácido. Ojo. Ese se ha quemado, ¿eh? Curáslo, curáslo. Está aquí ya, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Nice. Antiguamente yo curaría... Tiro a uno, ¿eh? Cuidado. Yo curaría que antiguamente... Le daba a Scrap el... Bueno, ahora lo he desguazado. Le daba a Scrap el romperle las trampas. Pero el tema es que hay que salvar al colega. No lo podemos dejar. Es imposible. Cuidado, cuidado, cuidado. Viene, cuidado, ¿eh? Mierda. Está fuera. Se torció la vaina. ¿No le pueden matar ahí? Se torció la vaina. Viene, cuidado. Está pegado. Oh. Me da tiempo. Vale, la otra habilidad que llevo me protege mientras salvo. Tentar hacerse. Está ahí abajo, ¿vale? Otra escopetilla. Hay que intentar hacerse. Vamos a pillar esto. Oh, sí, cuidado. No le di. Cuidado. Hay que ir para allá. Estamos todos, ¿no? Se habría ido seguro a acampar la salida. Fijo. Aunque no sé cuánta vida le queda al colega. ¿De dónde se sale? Aquí, Julio. Se va a liar aquí la de Dios. Me lio, ¿eh? Mucha vida. Tiene mucha vida. Muerto. Muerto. Murió por el fuego, creo, ¿no? Otro que me roban. Vale, esto ya está, ¿eh? Esto ya está, Julio. Ya verás que de asistencia me he hecho. Doscientas. Es que los asesinos que se ha pillado en este mapa, no sé yo, tío. La verdad. No sé yo. A ver las asistencias. ¿No salen ahora? No, pues no salen, loquetes. Pues me he hartado, ¿eh? Hacer asistencias. La verdad. No estuvo mal la partida probando el mapa nuevo. Bueno, loquetes. Pues por aquí vamos a ir dejando el vídeo. Ya sabéis que si os ha molado, lo podéis apoyar con vuestro like, vuestro comentario. Suscribos al canal si no lo estáis. Para amor. Nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!